¿Por qué? Pues porque ha salido la revista DT con las 50 mujeres más sexys del mundo. Y aquí la tienes. He venido a hablar de economía. El IBEX 35, el Dow Jones... Todos estos temas... Pues es una pena porque es que en la número 5 está Megan Fox. Mira en la pantalla grande. ¿Eh? Que se ven sus curvas mucho mejor. ¿Qué te parece? La recesión económica, el paro. Y la número 4, Scarlett Johansson. Ay, pobrecilla. Con ese cuerpazo y soltera. Soltera, digo el precio del petróleo, la subida de la luz. Aunque la pobre Adriana Lima, que no tiene ni para una camiseta, la pobre va en cueros. La madre que... Concéntrate, Miki, concéntrate. Economía, economía. Y qué guapa está Sara Carbonero en el número 2. ¿Eh? Y la número 1, Irina... Psyche. La novia de Cristiano Ronaldo. Mira qué bombón. Bueno, ya está bien. A la mierda, hombre, ya. A la mierda. El Financial Times. A la mierda. El IBEX 35 y la madre que los paría a todos. Dame la revista. Anda, madre mía. Ay, ay, Irina. Irina, te llevaba a la piscina. Ay. Bueno, ¿y qué has aprendido de todo esto, Miki? Eh, pues que para llevarte alguna de estas al huerto, pues tienes que ser actor o futbolista, porque si no, no te comes un colín. Bueno, sí, pero... Ya, ya, ya. Lo sabemos todo. Pero la lección es que uno no puede renegar nunca de sus orígenes. Un momento. Pero un momento, pero... Si estáis vosotras... ¿Qué dicen aquí? Mira. Ahí lo tiene, Patricia Conde, en el número 15. Algunos rumores la sitúan en Telecinco esta temporada. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que... No te hagas la loca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, Pati? Nada. Se creyó una inocentada el 28 de diciembre. Por cierto, ahora que me acuerdo, el lunes haré un anuncio, pero no estoy solo yo en la lista. Mira. Ya lo veo. A ver. Ahí está Paula, está en el 18, ahí con las tetillas al fresco. ¡Ay, qué fresquita! Y mi querido pequeño pony, ¿dónde está mi pequeño pony en el 29? Madre mía, madre mía, mírala. Acércamela. Ahí está, mi crisis. O sea, que tres de las mujeres más sexys del mundo están en el mismo programa de televisión. De esto debe ser un récord Guinness. Y encima se han olvidado de mi chica favorita. Berta, un aplauso para las belletas de este programa, por favor.